¡Hola! ¡Buenos! 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 Vamos a jugar un Battle Royale de Call of Duty Mobile. Esperamos ponernos la partida. Esperamos. Tengo unos retos esta partida. Primero reto. Tengo que conseguir como mínimo 7 kills. 7 kills. Siguiente. Y también tengo que ganar la partida. Lo que he enseñado es el objetivo de toda la Santa Vida y de todas las partidas de Call of Duty. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Lo que yo empezaría a buscar es armamento porque no tengo nada. Aquí tenemos. Lanza cohetes. Perfecto. Granada y granada cargadora. Ojito. Ojito. Limosna. Aquí hay más cofres. A ver qué sacamos de aquí. Buah, buah. Un poquito se habla de mi armamento. Un poquito se habla. Esto de aquí. Esto de acá. Perfecto. Esto puedes usar. Vehicles. Cuadres. Tejenas. Ante. perfecto, es que es que el que vuela no se me da muy bien vamos a ir a por mi compañero que está Donalco Sapo que me conduzco yo me he visto como un conduzco de Santa Madre bueno, bueno ojito, ojito, que está de noche aparcamos aquí a ver dónde cojones a ver dónde está mi compañero está ahí abajo que habrá peña aquí hay peña ¿le di? no tampoco le di bueno, volvemos para atrás nos vamos a ir a por esto a ver, ahora viene de parar al destino el juguito, ¿esto qué es? pensaba que hoy ya se acababa pero no ha llegado bueno, yo no sé qué hacer con mi vida me encanta el cine me encanta yo de la mañana jugando me encanta cantar mi cama ¡bomba! con mis llenas se me da muy bien porque casi no veo vehículos ¡españa tío! ¡viva España! ¡ostia! ahí te maté conocimos todo el reto y así nos caemos bueno bonito ojito ojito al lado vamos hacia adentro yo creo que también no he escuchado no he escuchado nada no es que también no hay nada directamente y mi compañero que hace un idiota que hace un ruto pero a lo cual ya prácticamente voy a jugar yo solo con mis compañeros que me han tocado no son muy listos y se han quedado aquí pues me callo también es verdad que en vez de haber cogido el lanzacometes podría haber cogido ¡bomb! podría haber cogido la metadita de este cochecito y haberla pegado 800 tiros en el culo y así me di ¡cajero! y a ver así ¡bomb! ya sea de los embatados ¿eh? vamos a acionar aquí perfecto vamos a ir a ver si hay alguien voy a coger mi arma perfecto a mí me gustan las que tienen bien la mira o sea aquí se me la coge y le voy a dejar el franco tirador o sea aunque aunque no tenga la mira de estas que son como digitales ¡buah! esto esto me lo pillo 100% ¡buah! un franco tirador hasta que hay peña ¡buah! se va queso perfecto primero aquí bueno esta no está mejor tiene 88 regalas así que lo tengo ahí hay hay un que otro y no me lo llevo me lo llevo o sea todo otro me lo llevo me lo llevo me buscan más los que me lo llevo boom boom vale me lo llevo el franco tiene un rato e no no buscan eso Dios Tomate Lapa Lapa Aquí el helicóptero Mi compañero Lo han hecho Para que se baja Para que se baja Yo con buco Yo con buco Señores La atormenta La atormenta No voy a dar cuenta De la atormenta Y casi nos caemos Con la feria Con la noria De la atormenta De la atormenta De la atormenta De allí Bueno, no nos están disparando Venga, ¿os dais cuenta de algo o qué? Que nos están disparando Mi compañero, de verdad Bueno, por lo menos ha cogido un helicóptero Se agradece Perfecto Aquí nos he cargado uno Perfecto Vamos a coger todo esto Esto De todo esto No pasa Espera No, no Ando ¿Qué hace el tío ese? Que nos mata Ando Perfecto Uno más Bueno Para mí no es muy interesante Aquí hay mucha peña, ¿no? Uy, para de qué Ah, qué peña Aquí hay mucha peña A veces Se entra en la partida Y se me va a curar Boom Otra aquí llevamos Una Vamos bastante mal Y quedan Nueve personas Uy, tenemos que matar Todo Pero espera, ¿no? Bueno, pues te lo rompo Pues pringao Buah Buah, esto me viene De locos De locos, bro De locos Vale, pero Explíqueme tú ahora Cómo Cómo llegamos A A A La zona No, así Nada, llamo por el reto Porque se me olvidaba Tenía que hacer Se me olvidó Perdón Bueno, tenemos que jugar otra Pero bueno Así es la vida Bueno, es lo que hay Ya que hay Y la vida avanza Vale, aquí hay un tío Bumba ¿Cuántas que le llevamos? Supongo que tres, ¿no? Vale, vamos Y que a veces no No me la cuenta Esto va A correr Para allá abajo Y bueno Me está gustando Bastante este juego De momento Sensaciones Están buenísimas Así podemos Así podemos Un segundo Ya estamos aquí De nuevo Ya hemos salido Quedarán poquísimas personas Pero bueno Me toca ¿Qué es eso? Ah El aire es coming La verdad es que habré escuchado eso El aire es coming Voy a inventar algo Buah que malo que suyo Estoy apuntando Buah mi Dios Qué malo que estoy apuntando Yo soy malísimo Vale me tengo que Voy a curar ya ¿Cuántas keys? Llevamos 5 Y quedan No sé cuántas personas aquí 5 Me quedan 2 Bueno Pensaba que era gente Te juro No yo voy a ayudar A mi compañero Que yo aguante Voy a ayudarlo Seguro que me puse algo Hay gente entrando aquí ¿Esto qué es? Aquí hay armamento No hay nada importante Subimos para arriba Que me da igual Que no voy a ir a por mi compañero Llega Que no se me ha quedado Tan atrás Vale Viene la La tormenta ya Ya Así que Tenemos que dar la presa Porque La tormenta viene A la verga Disparando Soy bastante malo Vale Disparando Perdóname Perdóname Pero soy bastante malo Soy gringa Disparando Recargamos Que no le pasa No le pasa Va a venir a por mi Guana Que no lo mato Es imposible Bumba Chekils 6 kills Perfecto Estamos a una kill De cumplir el reto Puede Va Vamos Hemos remontado Bastante bien Creo que Bastante bien Si hay algo interesante No Esto si Pero bueno Espérate Si apuntamos Con esto de aquí Y viene alguien Que pasaría Lo matamos No Lo matamos Digo yo A lo mejor no Pero yo creo que lo matamos Pero no viene nadie No viene nadie No 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 Si Mejor no Ya voy Vale 7 kills Vamos 7 kills 7 kills 7 cumplidos Estamos Cumbia Perro Pa Vamos a coger Este Tala Porque el francotero Ya no me va a usar más Así Voy a subir Mejor Subí Atento Atento Porque He preparado El botón Para que hay peña Bueno no puedo coger Vale que hay peña Vale No no Que hay una cosa De esta Vale Aquí hay una cosa De esta Ojo Perfecto 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 Vale aquí hay otra Boomba Boomba Ojo Gis Y matamos Cumbia Perro Perro Piden La 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 Adormenta Adormenta Cuántas personas Que quedan Dos Y hay otra más Estoy en el Al final de la partida Vale Escopeta Perfecta Toma He ganado Reto cumplido Señores Ganamos la partida Reto cumplido Yo no se que hago con mi vida Yo no se pero bueno Reto cumplido Vamos a jugar una partida De Es de un torneo Donde hay Un área Pequeña Con 38 personas Y así está guapísimo Es muy difícil Es muy fácil Que te maten Pero está guapísimo Y acá Ya acabaremos El 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 Así estamos todos Allans El 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 Ganado Un Turismo Se ha ganado la partida Perfecto Vamos a jugar La otra Jugamos La partida Está Muy Pero que Muy bien Voy Voy a beber Y vengo ya Voy a beber Y vengo ya Bueno A ver si está grabando Si Está grabando Ya estamos aquí listitos Para jugar La partida Pues he dicho Bueno A ver He hecho un battery Royal Y la tarde Difícil Y somos dos Vale Es muy difícil Es muy difícil Pero que es muy difícil Por experiencia Voy a caer junto a mi compañero Que va a ser ganado La vida Ya te voy avisando Porque es muy difícil Que si no te gustan las agonías Vete este vídeo Directamente Directamente Aquí hay peña Le voy a pegar con el flanco Y hay Es cinco oportunidades Para vivir Cinco O sea Cuando te mueres Cae otro avión Para vivir Tienes cinco oportunidades Y a pegarle un tiro A este Por fin Está muerto Tío Llego diez años Matándolo Tengo poca batería Bueno Acabo esta partida Ya la pongo a cargar Ya corto El El vídeo Vale ¿Cuántas kills llevo? Dos kills Bueno Está bastante bien Le he dado uno Mami Tienes que no doy una Ahora Pero por qué Si digo Ahora Tío Cuántas kills llevo Tienes que me matan Tienes que me matan Muerto 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 Perfecto Otra Otra baja más Otra aquí Buah Tienes que me matan Tienes que no Otra aquí No No Tienes que no La Sandra Tienes que no 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 abajo a otro y vamos a ver, no se siente la vida. Síganme por favor los que estais viendo este video hoy no me seguís porque tengo proposiciones, poquitos. También haré retos de fútbol, mañana, pasado, toda esta semana ir haciendo retos de fútbol, trabajo con portería, yo solo es que no tengo amigos, es que no tengo amigos, me refiero que no tengo amigos aquí, aquí al lado de mi casa, porque se ha ido toda la playa, yo me voy a la playa, grabaré algún vlog allí, pero por la mañana gameplay. Vamos a jugar ya la partida, si es mucho tiempo estupendo, la paro y 40 minutos. Bueno, pues vamos a seguirme a la de los que no me estais siguiendo aquí abajo y voy a parar el video en un instante. Ya se carga, bueno, estamos aquí y vamos a jugarla modo caja. Franco el tirador y su fusil, es mucho ya, son buenísimos. Su fusil con la mira electrónica es muy buenísima. Se lo tocamos, son los tres. Vamos, son los tres, vamos a ver. Aquí el fusil. No me jodas que aquí no hay armas, aquí, aquí, aquí. Vamos. Si cae alguien lo mato. Y le hago una aquí. Vale. Me mata mañana, digo. Ya han matado. Decepcional. O sea, decepcional. O sea, decepcional. Os pongo que dais este video, por favor, salidme y dale like. Que soy antifaroso. Esperáis que se carga la siguiente partida. Ya se ha cargado. Está grabando. Se ha cargado aquí. Vamos a ver si matamos de 200 kills. Ya voy. Me presento en esta y cero. Se juego como el culo en todo. Vamos a ver si se hace más en esta partida. Hay un coger arma. No, pero de momento no hay armas. Aquí hay uno. Y por favor. Bien. Mira. Este es el culo. Buenísimo. Esta me encanta. Y la mira esta. Esa me encanta para ver. Ya está me pariendo. Hay otro ahí. Pero debo en ir. Este es el El poltergeist es activo Vaya caca de partida Vaya partida Vaya partida Vaya partida Vaya partida Tampoco en el Deberido El poltergeist Vamos a ver Perfecto. Nunca gané una partida de este tipo. Muerto. Perfecto. Ah no, si este ya se le ha acabado. Ya se ha quedado sin munición esta. Va a pillarnos esta. Dime 209. De que el carga ya está. Y ya está muy bien. A ver si hay alguien disparando. Y me lo cargo. Con el francotirador. Que buenismo este francotirador. A ver si hay alguien disparando. Muy bien. Muy bien. Cuando ya se ha cargado uno a mi compañero. Esto. Esta hora me encanta. Cuando llene esto ya me encanta. Lo voy a comenzar. Ahora. Seo. Es un problema. No. No. Se lo han cambiado. vamos a recorrer dice uno viene a recorrer yo me voy a salir vamos mierda caca no me mates no me mates bueno me voy a salir bueno no da igual no da igual porque mi compañero se ha ido así que podemos jugar otra vez tenemos tres tres tiempos más aquí uno un otro ¿qué? vale ¿cuándo hay hay tormenta aquí? ¿qué? el loot lo dio fatal uno no me jodí una una se me hizo ¿Qué te ocurra? Ya he perdido Ah, no, tengo la última oportunidad Es la última vez que puedo morir La última Ya he perdido mucho miedo El aire voy a un tiro más Y la palma Es que me voy para la tormenta ¿Hemos ganado? Yo no he hecho nada Eso es la verdad Yo no he hecho Básicamente nada Pero muy bien Yo no he hecho nada Lo han hecho todos mis compañeros Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Luego grabaremos la playa El manejo Hasta luego chavales Que os lo pasen bien en vuestra casa Yo me voy a descansar Que los escuchar no seitan Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Lo que telate Don't voy a dejar Yo no aquí Todas todas las mis momentes Y yo no he chavales Gracias.